Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo a este Monster Hunter Rise. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Bueno, tengo que deciros que he hecho alguna que otra cosilla fuera de cámara, ¿vale? Misioncitas de estas fáciles de recolecta, esto, mata a bichos pequeños, yo qué sé, 14 o no, o cositas de estas. Son misiones de la aldea, básicamente he intentado meterle un buen avance a esto, dejarlo casi completado. Y me he dejado, para que lo veáis, lo que son todos los monstruos grandes, ¿vale? Me he dejado a Arzuros, me he dejado al Lagombi y me he dejado a... Y ya, porque el Gran Izuchi realmente me volvió a aparecer aquí, pero este ya lo viste, ese sí que lo he hecho fuera de cámara, ¿vale? Pues el Gran Izuchi ya lo vimos. Me he dejado básicamente el Lagombi y el glotón grisáceo este, ¿vale? Y luego, así interesante porque nos ha desbloqueado otra misión urgente, ¿vale? Que nos la ha dado el NPC este, que es el que se encarga de los Fellini y los Canine, ¿no? En la sala de entrenamiento, entonces nos han dado una caza de el Acnosom. Que yo ahora mismo no sé ni qué bicho es el Acnosom, o sea, ni lo conozco. Es que ni lo conozco, así que, bueno, vamos a empezar un poquito por las de level 2. Vamos a ver a Lagombi, ¿vale? Vamos a ver si nos da tiempo también al Arzuros, ¿vale? Vamos a empezar por Arzuros, yo creo que ya es conocido. Vamos a empezar por Lagombi, de hecho, ¿vale? Que supongo que tenéis más ganas de verlo. Vamos a empezar por Lagombi. Y luego le vamos a dar caña al Arzuros, ¿vale? He estado formando varias veces el Gran Izuchi para empezar a sacar su set, ¿vale? Pero de momento no voy a gastar piezas, porque, quién sabe, yo que sé, a lo mejor el set de Lagombi o el del Arzuros es mejor, y entonces sería gastar piezas un poco a lo tonto, ¿vale? Así que vamos a hacer primero esos dos bichos, Lagombi y Arzuros, y ya si veo que no hay ningún bicho mejor que el Gran Izuchi, ya nos hacemos su set, ¿vale? A ver, gestionar objetos, transferir objetos. Aquí básicamente está todo. Lo que sí que me gustaría pillar son las bebidas energéticas que estaban por donde estaban. Por cierto, voy a ver si... Este objeto es muy importante, ¿vale? Ya os contaré un poquito cómo lo he conseguido. Este objeto es importantísimo, ¿vale? Se hacen muchas pirulas con él. Ya os diré, ¿vale? Ya os diré. Ya haré un videotutorial acerca de la Bellota King, cómo conseguirla y qué cositas potencia, ¿vale? Porque es súper importante la bellota esta. Es muy buena, muy buena, muy buena, ¿vale? Es un objeto muy importante. Y muy fácil, muy fácil de conseguir si os sabéis el truco. Si no, os vais a volver locos. Vale. Más cositas. Las bebidas energéticas, tío. ¿Dónde están? Aquí. Bebidas energéticas. Y vamos a ver si este tío, porque estoy un poco harto de no poder capturar, de siempre matar los bichos, a ver si vende bolas tranquilizantes. ¿Comprar? A la bolsa de objetos. Pues no. No. Y no. No. Pues en teoría las tengo que crear yo. Lo que no sé es cómo hacerlo. A ver, lista de fórmulas. Mandragora, catalizador. No jodas, tío. Y no puedo crear nada. No tengo droga demoníaca. No puedo crear nada, tío. Bomba de luz, bomba sónica. Bomba tranquilizante, esto es. Vale, hierba somnífera y paraliseta. No tiene suficientes materiales, ¿por qué? Hierba somnífera y paraliseta. Vale, ¿y tú no vendes hierba somnífera y paraliseta, tío? Comprar, bolsa de objetos. Este tío no vende una mierda, ¿eh? Bueno, pues chicos, de momento vamos a matar, ¿vale? Porque es que no puedo hacer las bombas tranquilizantes. Así que, bueno, de momento matamos, ¿vale? Venga, vamos a arrancar un poquito esto. Mientras estamos en el tiempo de carga, os voy a decir que ya, mañana seguramente empezaré directo, ¿vale? A ver si hoy me da tiempo. Hoy, cuando veis este vídeo. O sea, yo estoy grabando esto domingo por la tarde, ¿vale? Hora española. On a frosty mountain range, far from human haunts. An abominable beast does whatever it wants. Is it her or is it bear? It is neither, so beware. Vale, pues es una especie como de Arzuros. Solo que es más bien un conejo. El otro es como un oso. Pero tiene pinta de moverse este más rápido porque se desplaza, se tira como un pingüino, ¿no? Con la panza. Por la nieve. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Esto qué es? Cápsula chillona. Oh, vale. Vale, seguramente la cápsula chillona le haga pupita, ¿vale? De un modo u otro. Vamos a comer primero. Entonces lo que os estaba diciendo, ¿vale? Que seguramente las comprobaciones las haré hoy. Haré un directito de prueba, ¿vale? Para asegurarme de que todos los niveles están correctos y tal. Y luego, pues... Vamos a pagar aquí con dinero. Pedir dango. Vamos a pillar. Daño causado con los kunai, no. Para evitar que tus ataques reboten, no. Aceleración del filo de las armas, no. Recuperar un poco de salud de objetos curativos, no. Reduce el daño recibido, sí. Evita que te derriben y te caigas al suelo, sí. Y aumenta la cantidad de miel que recibes al recolectar, sí. Pedido. Sí. Vale. Y vamos a dejar la nieve, la miel, porque la idea es recolectar más, ¿vale? Entonces, transferir objetos. Mira, no llevo miel. Perfecto, ya la quité. Vale. Así... Así pillamos más, ¿vale? Del tema de los menús estos y eso. Vamos aquí para el quemarropa de momento, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. Oye, luna. Mira aquí. Entonces, lo que os decía, ¿no? Que... Que voy a hacer un directito de prueba esta tarde, ¿vale? Si os queréis pasar y ayudarme a configurar los niveles y eso, pues, super agradecido. Si no y tal, pues, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Ya me lo montaré yo por mi cuenta. Esto es un popo. Y... Y a partir del lunes, si todo va bien y no hay problemas, pues, ya empezaríamos a... A hacer directitos en Twitch, ¿vale? Que sé que tenéis muchas ganas. Y nada, la verdad es que está teniendo un exitazo increíble. Está teniendo una acogida bastante buena, así que se lo agradezco un montón, pistachos. Se agradece mucho. Está el tío este... Por ahí al fondo. La verdad es que la zona esta nevada, tío, mola. Me gusta. Y con el perrete llegas en un pispás, tío. Es que es súper cómodo. Es mucho más cómodo que World, ¿eh? En muchas cosas. Tiene que estar por aquí. Mírale. ¿Dónde vas? ¡Pum! Toma. Vale, lo mismo que el arzulitos. Cuidado, ¿eh? Se mueve rápido. Vale, ahí esa me la comí. Coge el bufo de vida. Bueno, pues no. Vale. ¿Dónde estás? Lo tengo detrás, ¿eh? Cuidado. Vale, dos bolas de nieve. Eso no me lo esperaba. Cuidado, ¿eh? Tengo que afinar la puntería un poquito, la verdad. Oh, qué rueda. Vale, vale, vale. No lo sabía. No tenía ni idea. Es bastante más rápido y más móvil que el arzuros. A ver, es fácil, ¿vale? Pero sí que es más móvil que el arzuros, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. No pasa nada. Es más móvil, ¿eh? Que el arzuros. Da más lata. Ataca a distancia, con las bolas. Bueno. No. No me acuerdo de qué rueda. Luego una vez más. A ver. Sus movimientos me están pillando un poquito más desprevenido. Vamos a ver. Vamos a poner el otro vial. No me quiero tener que acercar tanto, ¿vale? Vale. Hace cargas hacia mí. Que haga cargas hacia mí y yo yendo con el arco es un poco... Es más desagradable, ¿vale? Pero bueno. El daño no es nada del otro mundo tampoco, ¿vale? ¿Veis? Tiene área. Persigue mucho. Ahora da una vuelta. Ok. Vale. Caliente tu cuerpo con esquivas o curibayas. Vale, me ha metido una plaga, ¿no? Plaga de hielo. Vale, cuidadito. Estamos fuera de alcance. Cuidado. Según se vaya luego cansando vamos a tener más oportunidades, pero de momento... No, 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 no. Vale. Vamos a atacarlo. Vale. No. Mierda. A ver. Ah, me he liado ahí, tío. Perdió la oportunidad. Qué gilipollas. Está ahí atado, de todas maneras. Vale. Buena. Vale, 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 vale. Cuidado. Prefiero ir sin veales ahora mismo, porque no me quiero acercar tanto a él, ¿vale? Sinceramente. Bien, chicos, ahí ha comido, ¿eh? Ahí ha comido, ¿eh? Bien. Ahí ha comido bastante. Vale. Perrete. Ven aquí. Vamos a pillar una ración. Vamos a pillar una ración. Vamos a ir. Vamos a por él. Hay, evidentemente, monstruos que el arco te viene mejor o peor, ¿vale? Este es uno de los que quizá no te viene tan bien porque carga más a merduo hacia ti, ¿vale? Tiene movimientos más persecutorios. Y pese a que son movimientos más persecutorios, eso lo quiero. Material de la bombi, ¿vale? Son un poquito más impredecibles esos movimientos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Maldito bespoído, como te llames. Oye. No molestes. Vale. Luna. Vámonos. Vale, yo creo que ya está tocadillo. Lo podríamos intentar... Bueno, iba a decir capturar. Sí, intento como las tranquilizantes. Olvídate. Olvídate, olvídate. ¿Qué da este bicho? Me interesa saber qué da. ¿Hay que matarlo? ¿Qué ha soltado? Es que me interesa esto. Me ha soltado ahí una cosilla. Bueno. ¿Dónde estás? Voy a poner las curibayas, porque para curarme tengo la otra habilidad, ¿vale? Vale, esa me la como por apurar. Vale. Ahí no me doy tiempo, ¿veis? Es que se tira por ti y lo hace más rápido de lo que parece. O sea, realmente el daño no es un problema, pero sí es más rápido que un Arzuros, ¿eh? Y es más rápido que casi cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado. ¿Veis? Ataca rápido el tío. No tiene mucho daño. No es muy desafiante por eso, pero atacará, ataca rápido, ¿eh? Si este bicho tuviera mucho más daño, tocaría más las narices, ¿eh? ¿Veis? Tiene cargas que, joder, son más rápidas, desde luego, que las del Arzuros. Bien. Esa me la como. Ush. Ah, en la ruedecita, tío. Siempre se me pira lo de la rueda. ¿Vale? ¿Veis lo rápido que se ha tirado? Pues eso con armas a distancia no mola tanto, ¿sabes? No te beneficia tanto. Es más rápido de lo que parece. ¿Vale? Lo bueno es que, a ver, con el Arzuros le vacilas como quieres, porque realmente te curas. Entonces, lo tienes hechísimo, ¿sabes? No tienes problema. ¡Vale, ahí ha dejado Plaga de Hielo, no me quiero acercar! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidadito, ¿eh? Que ahora hace su set de golpes. También hay que aprendérselo, ¿vale? Yo estoy yendo muy a por él, muy a degüello. Asumiendo que me voy a comer muchos golpes. Vamos, ataca. Cuidadito. Ay, la vueltecita, que siempre me la como, tío. Nunca me acuerdo, ¿eh? Tiene vida, ¿eh? ¿O qué? O no lo estoy haciendo yo mucho año. Metió Plaga de Hielo. Bueno, da igual, no importa. ¿Vale? Está cansado. Vamos, vamos. Vale. ¿Hemos matado aquí uno? Sí. Tú quedas. Bueno. A ver, no es difícil. Obviamente, ¿vale? No es difícil, pero por el daño que tiene. Tiene un daño muy miserable. Pero si este bicho tuviera más daño... Su versión Apex, sin ir más lejos, ¿vale? Que supongo que los Apex harán mucho más daño, me imagino. Pues seguro que su versión Apex es un coñazo. Porque su versión Apex va a hacer bastante más daño. Y este bicho, la gombie este, no es lento, ¿eh? O sea, no... A ver, no os lo voy a vender algo como que es el bicho más rápido del mundo, no. Pero desde luego, así para empezar, lento no es, ¿eh? Lento no es. Tiene bastante movilidad. Bastante más de la que parece. Es fácil porque evidentemente el daño es muy miserable. Pero en general es un bicho que, bueno, te puede tocar los huevos, ¿eh? No, eso no quería yo. La he liado. Quería ponerme el bufo, no hacer la esquiva del arco. Ese es el perrete que cura. Aquí estoy asumiendo golpes, la verdad. No estoy yendo defensivo para nada. Porque realmente, bueno, como me puedo curar y eso, pues me está dando igual, ¿vale? Vamos a intentar meter el vial para tomar ropa. Se nota el vial, ¿eh? Se nota bastante. Se nota un montón, tío. Le han metido veneno. Le han envenenado. ¡Bum! Fuera. Bueno, a ver. Es fácil, ¿vale? Es un bicho fácil. Pero es sobre todo por el daño que tiene, ya os digo. O sea, yo por ejemplo, el gran buggy me pareció más sencillo que este, ¿vale? También os digo, cambia mucho enfrentarte un monstruo con un arma que con otra, ¿vale? Pero el gran buggy me pareció más fácil. Y el gran Izuchi también me parece más fácil, ¿vale? La gombie este, por lo menos, tiene más movilidad, ¿vale? Tiene más movilidad y tiene ataques a distancia. Los otros no. Es verdad que el gran Izuchi tiene mucho rango, ¿vale? El ataque este que carga hacia ti pegando tres coletazos tiene mucho rango, ¿vale? Hay que tener cuidado. Pero en general, la gombie este tiene mucho alcance, ¿eh? Y tiene mucha movilidad. Y eso con un usuario de arco es un coñazo. Pues estás todo el rato persiguiéndole con la mira, buscándole, buscándole. Entonces, bueno, se hace más pesado de matar por eso, ¿vale? Porque se mueve mucho. Pero en general, es fácil. Es fácil porque el daño que tiene es muy miserable. O sea, que está bien. Es más coñazo que el Arzuros, fijaos lo que os digo. Porque el Arzuros es más predecible. Es más predecible. Este carga, pero las cargas del Arzuros son muy lentas, ¿vale? Este carga se tira en plancha por ti. Y las cargas son más rápidas, ¿vale? Te tira bolas de nieve, te mete plaga de hielo. Hacen más cositas en la gombie. Mucho material, ¿no? De la gombie. Piel, garra, peto, garra, garra, piel, peto. Peto. Hueso descomunal, bien. Garra afilada, esfera de armadura. ¿Qué ha pillado mordijitos? Hiedra, flamenue, setazul, hierba, mandrágora, bien. Cuerno de anteca, hueso descomunal y peto de la gombie, ¿vale? Habrá que ver lo de la gombie, ¿qué tal está? Vale, level 7. Ok. Vale. Ya empecé también a contratar a algún que otro camarada, que los tengo allí en el campamento entrenando, ¿vale? Ya os explicaré, ¿vale? Porque hay una manera muy fácil de subir de nivel muy rápidamente a los camaradas, ¿vale? De hecho, seguramente los de los camaradas de allí, que están entrenando, tengan más nivel que los que yo tengo ahora mismo, ¿vale? Porque hay un truquillo, ya os contaré, ya os diré más adelante, ¿vale? Nah, bueno, pues la gombie es sencillito. Es muy sencillito. Puntos, kamura, fluido de monstruo y hueso de monstruo mediano, ¿vale? Vamos a hacer otra de aldea. Vamos a intentar dejarlas todas hechas. Vamos a hacer la del arzuros, que es lo único que nos queda por ver, ¿vale? Porque este, esta la haré yo fuera de la cámara, que eso es una gilipollez, ¿vale? La típica misióncita de, bueno, de hacer un par de tonterías y tal. Pero vamos a hacer el arzuros. Y ya veréis la diferencia, ¿vale? El arzuros es bastante más asequible. Para empezar lo conocemos más, ¿vale? Eso sin duda. Pero, pero ya veréis cómo se mueve más, más lento, ¿vale? Que en la gombie, la gombie es más rápido, hacen más cosas. Vale, vámonos. Tal cual. No me voy a preparar mucho porque es un arzuros. Tampoco, tampoco es súper importante, ¿vale? Vamos a comer, eso sí. Sobre todo por el aumento de resistencia. Porque por la comida no tanto, pero por la resistencia sí. Nos viene bien con el arco. Roaming hill and dale. A gluttonous brute Leaves a sluggish trail. Attempts to sate its hunger Prove of no avail. It keeps going more and more. And with every bite Como mola las presentaciones estas, tío Me gustan mucho, eh Son la polla Volan un montón Molan mucho, tío Después de matar a Arzuros Vamos a echar un vistazo A los sets nuevos, ¿vale? A ver qué ofrecen Vale, vamos a pillar esto Esto que es bomba de luz, ¿vale? Mira, hay viales de potencia Que los gaste Gaste los otros, cierto Voy a intentar no gastar viales de potencia Sobre todo con estos bichos, ¿vale? Porque me da un poco de... Me da por culillo, la verdad Gastar viales de potencia En bichos de estos No, esto no quiere hacerlo Vamos a ver carta Pagar con dinero Pedir dango Vale, vamos a pillar el de miel Que además aquí sé dónde hay miel Vamos a coger el de... Evitan que me derriben Vale, y vamos a coger el de... A veces reduces... Daño reducido Un poco de salud El afilado de las armas Tu arma... Continuar a... Tal, tal, tal No Este, el de castaña Venga A ver cuántos me da El recolector y el de equilibrio Me sirve Me sirve Sobre todo el recolector, ¿vale? El recolector es el importante Para pillar más miel Que es que aquí en esta zona Sí sé dónde está la miel ¿Vale? La de hielo No me lo conozco tanto ¿Vale? Vámonos Vale La primera de estas de miel Está por aquí Vamos a pillar ese buffo Ya que estamos Por aquí Vale El Arzuros Ese es el gran Izuchi El Arzuros está por el otro lado Pero me voy a venir por aquí Porque por aquí hay más miel ¿Vale? Vale Vamos a pillar huesos Ya que estamos Vale Vamos a atajar por aquí Aquí había miel antes En la demo aquí había miel Aquí Vale Pillamos Tres de miel, ¿eh? Es que triplica, tío La miel que pillas Está muy bien Es una muy buena manera De al mismo tiempo que comes Mejorar el farm Y todo De algunas cosas, tío Viene muy bien Sobre todo la miel Que es que la miel Se gasta con mirarla Yo en mi caso No porque voy con el arco Me curo con el arco Pero es que la miel La gastas Gastas muchísima, tío Arzuros Eh No Me hago un lío Todavía con los controles Por aquí ¿Dónde vas, compañero? Toma En la boca Bueno, el gran Izuchi, tú No, es un Izuchi normal Sí Ah, me pilló Pensé que estaba fuera de rango Pero no Qué pesado Los Izuchi Tío Cuidadito aquí, eh Vale Esa me la como No pasa nada Ven aquí Que te voy a sacar una foto Mírame Ahí vale Yo creo Sí Be careful Vamos Sí, hombre, es que este Este es bastante más sencillo Pistachos Este es mucho más sencillo Que en la gombi Que en la gombi tampoco es difícil, eh Pero bueno, es que este es mucho más sencillo Obviamente Vamos No, 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 no Ah, me dio Cuidado, están cabritados ahora, eh Vamos A la garrita Eso es Eso quita poco, eh De momento No sé si a lo mejor tendré que refinar la vil un poco Pero de momento quita poco Con bichos que sean malarguiruchos Creo que va a ir mejor Vale, se pira Bueno, está bien Le hemos metido mucho daño Está bien Pillamos esto de nuevo Otro por tres de miel Cojonudo Vamos a pillar la acción A ver si lo puedo montar o algo Estaría guay Mira, ahí tengo un objeto Disputa territorial Parece que sí, eh Vamos Perfecto Ven aquí, ven aquí Te vas a cagar Pum Pum Ey, ahí me ha dado, eh No Toma Pum, pum, pum Bien Le esquivamos Dale otra, dale otra Te da tiempo Dale otra Pum Y ahora haces lo otro Vale Bien Oye, bien hecho, eh Le hemos metido caña Mira aquí Vamos No Uish Ah Vale No pasa nada Vale Material de Arzuros Más de Arzuros Más de Arzuros Cuidadito Vamos Vale Vamos Bien Oh, tiene vida El Arzuros, eh Vale, vale, vale No pasa nada Esa la tanqueamos Y más si tenemos esto aquí Vamos Vale Hecho Tiene más vida esta que en la gombi, creo Puede ser No lo sé Pero evidentemente en la gombi Es más peligroso que este A ver Ninguno es peligroso Pero bueno Ya me entendéis, vale Lo que os he comentado antes Piel de Arzuros Ahora vamos a echar un vistacito a los sets, eh Hueso descomunal Caparazón de Arzuros Ya está, ¿no? Aquí hay más cosas Más piel de Arzuros Y ahí hay otra Vale Lágrima de Bestia Y me llevo los huesos No sé si me dará tiempo A pillar la miel de allí del fondo Vamos, Luna Vamos a pillar la miel del fondo Corre Antes de que Se nos acabe el tiempo Porfa, porfa, porfa Rápido Bien Buenísima Joa Qué buena Que teníamos el por 3 de miel Me convenía ir a por la miel Me convenía mucho Hemos pillado 9 de miel 9 o 10 No sé cuánto hemos pillado Mucho Vale, mira Ahí hemos pillado Otros 6 de miel 6 y abajo 2, 8 Joder Está muy bien, eh Vale, caparazón de Arzuros Piel de Arzuros Mirad Varias esferas de armadura, eh Esto está bien Vale, y también hemos pillado Cosas de Izuchi Gran Izuchi Piel de Gran Izuchi Cola de Izuchi 4 colas de Izuchi Hostia Y yo con problemas Para cortar colas, ¿sabes? Joder, mordiscos, hijo Uf Madre mía, tío 4 colas de Izuchi ¿Dónde vas? Vale Nueva secuencia de la galería Vale Bueno, pues vamos a ver los sets Un poquito Vamos a ver set de la Gombi Set de Arzuros Y vamos a ver si hay alguno de Arcos Y no sé, alguno Renta ¿Vale? Si no, pues el set que ya os comenté En el capítulo anterior ¿Vale? Ese que está un poquito más enfocado En reducir la resistencia ¿Vale? Para no quedarme tan pillado Y poder Comitsu la Golosa ¿Y esta? ¿Esta que hace aquí? Esta es nueva No, es un aldeano cualquiera No sé Bueno Vamos a ver con el herrero En principio hay dos herreros En Kamura Pero vamos Creo que los dos ofrecen exactamente lo mismo ¿Vale? Simplemente te ponen dos Para que sea pues un poco más ágil Forjar armadura Armadura Vale Izuchi Este es el del Baggy No sé si os lo enseñé Ah, mira Con este icono Veo todo lo que ofrece Ah, hostia Que bueno Esto creo que me lo dijo un suscriptor también Vale Esto es por separado ¿Vale? Todo lo que te piden Y esto es las habilidades que da Ataque de hielo Dos de ataque Y antisueño Dos Bueno Pues eso es lo que ofrece la del Gran Baggy Tampoco es la gran cosa No os voy a engañar Este es Arzuros Este ofrece Fortalecer Que no sé lo que es Contraataque Aumento defensivo Y distracción Vamos a verlas Una por una ¿Vale? Fortalecer Aumenta el ataque y la defensa Al caer en combate No, no mola Aumenta el poder de ataque De manera temporal Tras salir despedido Más 10 al activarse Aumenta la defensa A niveles altos Mejora también las resistencias lamentales En niveles altos ¿Vale? Y distracción Permite llamar más la atención Al atacar a un monstruo Esto a alguien que vaya con lanza Le puede venir bien Para baitearlo y tal Está guay Bueno, no es nada del otro mundo Me sigue pareciendo mucho mejor la del Izuchi Es que fijaos la del Izuchi Tiene aumento de afinidad Al 15% Recuperación rápida Que triplica la velocidad A la que se cura La parte del daño recuperable Es decir, la parte roja del daño Y una constitución Disminuye el gasto de resistencia Al esquivar Bloquear o hacer otras acciones Está mejor la del Gran Baggy O sea, la del Gran Izuchi Es Arzuros Pero si la Gombe La Gombe ya tiene cosas que me están gustando más Así a priori ¿Vale? Ahora vemos el aspecto ¿Vale? No os preocupéis Ojo crítico ¿Vale? Dos de afinidad Afinidad deslizante Permite el uso de la habilidad Deslizar se aumenta la afinidad un tiempo Bueno Ataque de hielo Y constitución Esta es buena Disminuye el gasto de resistencia Al esquivar Bloquear o hacer cualquier otra acción ¿Vale? ¿Qué pieza es la que da la constitución? Esta no Esta no Esta no Esta Uy, pues muy buena Que justo esta de constitución Es muy buena ¿Vale? ¿Y la vista previa? Eso es la Gombe ¿Vale? Vamos a ver la vista previa de todas Sería Vale Eso es la Gombe Vamos embutidos, tío Mola No está mal Vale Esta es Arzuros Mola también la armadura de Arzuros Está chula Está guay Esta es Baggy La del gran Baggy mola Me recuerda un poco a la del Legiana ¿No? Con esa medio Medio faldita Así azul Me recuerda un poquillo a la del Legiana The World Vale Y esta, la del gran Izuchi La del gran Izuchi mola El aspecto Mola Mola bastante Vale Pues entonces Vamos a Repensar esto bien ¿Vale? Sería De Arzuros ¿Hay alguna pieza que nos interese? Fortalecer Contraataque Aumento defensivo Distracción No De la Gombi De la Gombi Sería El Yelmo Posiblemente No tenemos orejas de la Gombi Bueno No pasa nada Esta es lo que no Piel cálida Falta piel cálida Pero la piel cálida Creo que no la suelta la Gombi La piel cálida Creo que la sueltan Los bichos esos autóctonos Que hay por ahí O sea que sería hacer una expedición A lo mejor Sí Creo que sí De aquí me puede interesar Ojo crítico Las botas ¿Vale? Constitución Quizás Afinidad deslizante No O botas O sobre todo Cinturón ¿Vale? Eso seguro De Bagui De Bagui no me interesa nada Creo En principio De Izuchi Me interesa el casco Que me da exactamente lo mismo Que la de la Gombi Solo que para esto Tengo materiales Y para la de la Gombi no O sea que ya está Además me gusta más Es más bonita La del Gran Izuchi El peto El peto me mola El del Gran Izuchi La verdad me da ojo crítico Y recuperación rápida Está bien Vale Los brazales me gustan Estos Constitución Ya tendríamos Constitución 2 ¿Vale? Constitución 2 está muy bien Reduce el consumo puntual De resistencia en 20% Está guay Está guay eso Está bien 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 Puede elevarse hasta nivel 5 O sea que está guay Recuperación rápida Ataque Ojo crítico Creo que las de Maya Aquí me daban adrenalina Exacto Menta la velocidad de recuperación De tu resistencia Esto también es muy bueno Eso también es muy bueno Vale Serían entonces Las botas de Maya El casco del Izuchi Que es el que me da el ojo crítico Porque creo que no hay otro así mejor Gasto de resistencia Ojo cuidado Entonces el gasto de resistencia Máximo a lo largo del tiempo A lo largo del tiempo Reduce el gasto de resistencia Máximo a lo largo del tiempo Prolongo un 50% el tiempo Que tarda la barra de resistencia En reducirse Esto está muy bien Ya pero esto es solamente para correr Y eso Yo creo que esta no me vale El gasto de resistencia Me lo ponéis por los comentarios Si me sirve Creo que esto es solamente para correr Que hace que Baje más despacio ¿Vale? Pero si yo hago una esquiva El bocao a la barra de resistencia Me lo va a pegar igual O sea que creo que esto no me sirve ¿Vale? Creo Geólogo y tal Nada Cuero Vale Y Kamura Tiene algo Bendición Heroicidad ¿Esto qué es? No Esto no me interesa Ojo crítico No Pero esto nada Nada Pues yo creo que la vil Estaría clara Estaría muy clara Serían botas Las de malla ¿Vale? En principio Vale El faldón O sea el cinturón Sería el del El de la gombi Que no puedo Pero bueno Está la piel cálida Esta Solamente necesito uno Que creo que lo dan Los bichos autóctonos De por allí Los pacíficos ¿Vale? Luego sería el brazal Del gran Izuchi Que es el que me da La constitución De yelmos Creo que sería El del El del gran Izuchi También ¿Vale? Y de petos Creo que gran Izuchi También ¿Vale? Afinidad deslizante No Contraataque No Ataque No Ojo crítico Recuperación rápida Sí Ataque No Plena forma Aumento defensivo Creo que no No Creo que no Cuero Botánico No Toma Cordópteros Toma Cordópteros Que Mejora tu manejo De los cordópteros Aumenta el 30% El tiempo Que puedes mantener Un cordóptero En principio Además aumenta la tasa de recuperación de la cordocaída Aumenta la tasa de recuperación pasiva en tierra El nivel 3 es interesante Los demás No son más circunstanciales Pues sí Yo creo que ya lo tendríamos Sería Casco de Izuchi Casco de Izuchi Peto de Izuchi Brazales También de Izuchi Vale Cinturón de La Gombi Y Y botas de Maya Vale Iríamos con eso Iríamos además con Yo ahora mismo voy Con Ojo Crítico 2 Es que iríamos casi con lo mismo Pero mejor puesto ¿Sabes? Lo vamos a hacer ya Bueno Lo vamos a hacer ya No No lo vamos a hacer ya Lo voy a hacer fuera de cámara Porque necesito farnear esto La piel cálida Vale Tengo que asegurarme Más nivel gracias al chanchullito ese Que hicimos De mis patas a tu bolsillo Vale Yo creo que este ha vuelto Es que mandé uno a Largosi Vale Largosi ahora funciona Mandando camaradas también Tú mandas un camarada En el submarino este Y después de no sé cuántas misiones No sé si es una, dos, tres Las que sean Pues te Llegan y te dan Cositas Mira De hecho los camaradas Siguen entrenando Los que puse aquí Este es uno Y este es otro PRT Que puse ahí Siguen entrenando Gracias por llevar camaradas Contigo Siempre Siempre que vas de caza Scarlet Quiero darte algo para De parte de todos los camaradas Para darte las gracias Sigue así Mira una bellota aquí Las bellotas esas Son lo que yo os digo Que potencian un montón Este sitio Vale Con las bellotas esas Lo que podéis hacer es Mejorar El entrenamiento De los camaradas Vale Podéis mejorar La cantidad de objetos Que os van a caer Cuando mandéis a un feline Con el Al Argosi Vale Al barco Y también vais a mejorar El Los mercenarios Cuando los enviéis por ahí Vale Os van a dar más Más movidas Y tal cuando volváis Vale Si alguna vez necesitáis Farmear Esas bellotas Ya haré un vídeo Al respecto Vale Pero si alguna vez Necesitáis Farmear Esas bellotas Os venís aquí A lo alto Vale Y aquí Cada X misiones Yo vendría Cada 3-4 misiones No más Vale Le dais aquí Nido de bubos Y entre otras cosas Os van a dar bellotas aquí Vale Huevos de acero Herramientas para trampas Vale Os van a dar varias cosillas Y está bastante bien La verdad Porque las bellotas esas Son muy necesarias Para potenciar el sitio Este en general Vale Así que Que lo sepáis Que las bellotas esas Se pillan ahí Vale Y potenciáis Tanto esto Como esto Como el Argosi allí Vale O sea Lo potenciáis Todo 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 Si hablamos con este Renombrar camarada Sí Bla 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 Camarada feline Lo que quiero ver Es que nivel tienen Nah Siguen Siguen entrenando Bueno El entrenamiento este No sé cuánto durará Pero me ponía Como que Iban a pillar un huevo de nivel Pero cuando os digo Un huevo de nivel Es un huevo No sé cuánto rato Se tirarán ahí entrenando Pero Pero mucho 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 Se van a pegar ahí O sea Van a pillar mucho nivel Me refiero Cuando terminen Pues nada más Lo vamos a ir dejando por aquí Vale Voy a cerrar ya el vídeo Y me voy a dedicar A hacer la prueba En el directo ese Vale Así que nada más Espero que lo disfrutéis muchísimo Y puede que el siguiente monstruo Jugamos un poquito con el martillo Vale Si me miro un poquito Los combos del martillo Y también traigamos un poquito De armas distintas Y vayamos también un poquito A melee Vale Que me apetece Así que nada más Muchísimas gracias por estar ahí Acordaros de que el lunes Empezamos el directo en Twitch Aquí abajo en la descripción Tenéis el enlace Vale De lunes a jueves Sobre las 6-7 de la tarde De la tarde hora española Vale Si queréis saber un poco más El momento exacto Seguidme por Twitter Vale Que por allí siempre aviso Como 5-10 minutos antes Vale Así que nada más Nos vemos ya seguramente el lunes Con un directito de Monster Hunter Rise Y por supuesto el lunes El martes El miércoles Jueves Todos los días vais a tener Vídeos de Monster Hunter Los fines de semana Algunos fines de semana Puede que no Ya lo veremos Vale Pero bueno En general Va a ser una serie Que va a estar casi activa Casi todo el tiempo Vale Así que nada más Disfrutadlo Hasta luego pistachos Chao